Siempre he creído que todo aquello que no eliges es lo que te define tu ciudad tu barrio tu familia son cosas de las que la gente de aquí se enorgullece metáforas, mazorcas, los chicos del maíz estamos hasta el coño como Telma y Luis ya no arde París, no, ya no hay biceo ya no escucho a los corderos clarís otro día gris, otro banquero que muere en su cama y es un maldito escándalo no quiero saber del panorama no cambio principios por fama aprendí, ¿sabéis de quién? de Susan Sarandon no tengo parangón bailando para tu canon lo hicimos con la tuerca con Fran Fanon la cosa del pantano esto no es Brooklyn buena fuente no es Jimmy Fallon me tiro el pisto y me crecen los enanos la cosa pinta grave otro trapeno retrasado y otro vídeo de culos y tetas que oculte tus inseguridades yo mato en cada frase, tú tienes alto tune tú persiguiendo sueños, yo Moab vive en Dune yo no madrugo el lunes, yo no trafico yo no vengo a mi clase por medio gramo perico cierra el pico, paparatas feminismo liberal, díselo Charlie así que Patricia Botín no des la chapa en el IBEX 35 no faltan mujeres, faltan bombas lapa gente con clase tan difícil de la clase obrera la clase no se compra ni se vende aquí no sirven tus billetes y monedas gente con clase la clase sexual es migrante nunca imaginamos que pasase peleamos sucio, vestimos elegante yo no quiero cambiar principios por dinero pasó de vodafone you, pasó del hormiguero de esos raperos que ahora quieren ser poperos si lo exige el sello mañana serán rockeros pero no sienten lo que escriben yo quiero oyentes críticos ellos buscan believers buscan los miles y estar en el top ten yo tener ideales firmes como Sean Penn no se, me educaron distinto pa repartir el pan, politizar el circo perdido entre discos de rock y de hip hop entre pelis de hits, cock y pilas de libros insisto, que me la suda cuanto mueven las visitas que tienen sus followers en redes que mientras haces eternos stories en el instagram yo estoy llenando el resto siendo un cantante de rap así que marchate a pastar tú, tu basura y tu crew deja de insultar al rap con patrofiño de redbull o con el apoyo de apun sin argumentos tu grupo es un invento que financia los ayuntamientos no miento no aquí las salas no corres riesgos con una gira asegurada pero tiras mañana sin pena ni gloria minis de hacer dinero y nosotros historia vente con clase también de la clase obrera la clase no se compra ni se vende aquí no sirven tus billetes y monedas vente con clase la transsexual es migrante nunca imaginamos que pasase peleamos sucio vestimos elegante ya no hay crisis ahora que vuelve la gana de comprar chalés vuelve el extranjero rico parné crece en los bolsillos y las arcas mierda más turismo gasta en ti mismo ahora es el momento lamento decirlo has vuelto a la ciudad y crees que vas a ser el rey tu gran paraíso es su tablero de AG3 de ecocentrismo tú te crees el puto amo algo fundamental pa' que funcione el plan habla tu nariz se te va tu en gramos luego di llorando que no había para pan van de pobre son los más viciosos le lloran a su madre una paguita a los mohosos va a ser lo mejor cómprate una vida nueva en el extranjero aquí huella vas a matarte por dinero nosotras crías pa' triunfar con nada tú has sido adiestrado para competir nosotras brillamos con luz propia hermana la charlie junto a los chicos del maíz su vida es triste tu vida es triste trabaja toda la semana y gástalo en el finde su vida es triste tu vida es triste vives con el miedo a perder lo que conseguiste gente con clase vivas de la clase obrera la clase no se compra ni se vende aquí no sirven tus billetes y monedas gente con clase la transsexual es migrante nunca imaginamos que pasase peleamos sucio vestimos elegante facebook noón no la parla no 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 no